Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tu te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Y acompañado de mis chocho de cerveza Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chance y una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chance y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Y acompañado de mis chocho de cerveza Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chance y una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chance y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Ándale güerita no te hagas de rogar